Cuba Información Si a alguien le queda alguna duda sobre los intereses que defiende Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, repasemos algunos nombres de su gobierno paralelo. Carlos Jordá, designado como director de SITGO, petrolera venezolana expropiada por el gobierno de Donald Trump, es el director de Delec Youth, una filial de la israelí Delec, suministradora del ejército de Tel Aviv. José Ignacio Hernández, nombrado procurador especial, es abogado de la minera canadiense Christelec, que pleitea para apoderarse precisamente de SITGO, como pago de una supuesta indemnización negada por la justicia venezolana. Carlos Becchio, el supuesto embajador en Washington, fue durante años el representante de la ExxonMobil, petrolera con una larga historia de litigios contra Caracas. Son solo tres nombres, entre muchos otros miembros del llamado gobierno paralelo, altos ejecutivos de petroleras, mineras y entidades bancarias, unidas en la codicia por las inmensas riquezas de Venezuela. Alimañas que trabajan junto al Departamento de Estado para saquear ese país tras haber hundido su economía. Nada que nos cuente la prensa global que sigue blanqueando la mayor operación de guerra sucia imperialista del siglo XXI. Gracias por ver el video.